mi gente antes de comenzar quería decirles que este vídeo que van a ver a continuación está inspirado en uno que vi hace poco en youtube sólo que el mío está adaptado a free fire mientras que el otro habla de juegos en general así que si desean ver el vídeo por el cual me inspire les dejaré el link en la descripción y de mi parte vayan a darle buenas vibras porque está de verdad muy bien editado y muy bien explicado a mí me gustó le dejé mi like así que merecen muchos likes te los recomiendo vale la pena muchachos sabían ustedes que lanzar mira para dar todo cabeza es considerado un error de la mecánica del juego así como existía el truquito agacharse apuntar levantar y disparar y daba directo a la cabeza también el lanzar mira es considerado un truco ilegal por cierto pero free fire no lo parcha ya que gastaría millones de dólares tratando de arreglarlo a este tipo de errores se le llama exploit de mecánica del juego en el cual le saca ventaja a como el juego está diseñado y si quieres saber de qué trata y cómo funciona quédate que el vídeo va a ser bueno gente hoy en día ya estamos familiarizados con los bugs que siempre hay en free fire yo soy de los que siempre me pregunto cómo hace la gente para encontrar bugs en free fire o por qué ocurren y la verdad casi nunca encuentro una respuesta que me quite esa duda de la cabeza pero revisando e investigando en internet descubrí varias cosas que sé que les va a interesar y también les va a ayudar a aclarar estas dudas que yo tengo así que hoy te traigo cómo funcionan los bugs en free fire o bueno algo así ya sabemos que un error le puede pasar a cualquier en free fire ya que hay muchos algunos ocurren de manera repentina pero hay algunos que ocurren dadas ciertas condiciones específicas o sea donde tú mismo provocas el bug y son esas veces donde le puede sacar provecho a los errores del juego así que en este vídeo mi intención es aclararte los tres términos de errores en free fire y así podemos saber qué es un bug glitch y exploit te apuesto que no sabías que era un exploit porque ni yo sabía y eso que me considero gamer cuando hablamos de un bug en free fire nos referimos al error que produce un resultado incorrecto o no esperado o hace que el software se comporte de manera no intencionada la mayoría de los bugs nacen de los errores o descuidos en el código de fuente o en su diseño o de los componentes y sistemas operativos usados por estos programas bueno para no confundirlos y resumirlos las cosas bug es un defecto inesperado o una falta dentro del diseño o en el sistema luego tenemos la palabra glitch que según internet es un error o falla de corta duración en el sistema usualmente se corrigen a sí mismos y por lo tanto son difíciles de solucionar a nivel de desarrollador o sea que los dejan ahí porque ya no lo van a estar corrigiendo en pocas palabras un glitch es un error un poco menor y bueno también debemos saber que el glitch es comúnmente usada por errores visuales mientras que un bug no es un error visual sino que es un error de gráficos o un error de sistema entonces aquí llegamos con esto pues bug y glitch se podría decir que son casi casi lo mismo un error pero glitch se suele referir a la falla misma mientras que bug se puede referir más al error en el código que causa esta falta ahora en los términos de free fire no hay un acuerdo en cuánto diferenciar estos dos términos pero igual muchos gamers suelen comentar que un bug es el que te da un mal resultado como este bug mientras que el glitch es algo de lo que le sacas ventaja como por ejemplo cuando estás en un lugar alto y puedes ignorar completamente el daño por caída si es que estás en un lugar alto en alguna loma te acuestas te arrastras y empiezas a curarte mientras bajas eso es considerado un glitch pero quiero que quede claro que no hay un acuerdo real entre la diferencia de estos dos bug y glitch son casi lo mismo ahora toquemos el tema de los glitch a los que se le puede sacar ventaja pues eso mi gente pasaría a llamarse exploit si bien glitch y bug son sustantivos pues exploit vendría a ser una acción exploit es el uso de bug o glitches en el sistema del juego frecuencias velocidades etc etc y es para poder sacar ventaja de manera no intencionada por los desarrolladores de free fire algunos exploits por no decir todos han sido clasificados como trampa y la verdad hay bastante controversia si es que es considerado trampa o no porque la verdad son errores del juego ahora sí muchachos hay muchas maneras de llevar a cabo un exploit las más comunes son exploit de lag o desconexión algunos jugadores pueden abusar de lag para tomar ventaja como puede ser el lag switch que se produce cuando tienes lag y los otros jugadores te ven en un lugar pero en realidad tú estás en otro lado por lo tanto cuando la conexión vuelva a la normalidad es como que tuvieras teletransportado es obvio darnos cuenta que debes de tener suerte para poder matar a alguien teniendo lag pero eso sí es mucho más difícil para tu enemigo matarte mientras tú tienes lag pero el ejemplo más claro que les puedo dar de exploit de lag es el más conocido truco de la tirolesa cuando aprovechas la desconexión del juego y el error de free fire exploit de geometría cuando los jugadores toman ventaja de cómo el mapa está construido normalmente este exploit se usa para llegar a áreas bloqueadas o para crear atajos no intencionados pero en free fire sería para ir a áreas bloqueadas un ejemplo claro de este exploit de geometría es cuando podía subirte armado al techo de factory con la ayuda de un vehículo y otro ejemplo más claro es cuando tú por medio de una pared blue podías meterte a las gráficas de la casa de clock tower exploit the safe zones o zona segura es cuando encuentras ese lugar donde puedes atacar sin ser atacado de vuelta y muchos sabemos cuál puede ser es usualmente un exploit de geometría sin embargo free fire puede tener zonas seguras donde puedes entrar y disparar pero no recibir daño por parte de tus enemigos el ejemplo que te puede encontrar es el mismo de cuando entrabas a las estructuras de una casa podías disparar y verlos pero los enemigos no podían dispararte ni verte a ti porque porque estabas en las estructuras del juego exploit de mecánicas del juego un exploit de la mecánica del juego es tomar ventaja de los sistemas que ya existen en la jugabilidad un exploit de estas mecánicas no es un bug porque el juego está funcionando como fue diseñado pero al mismo tiempo no es intencionado un ejemplo claro de este es cuando jugues la mira a un enemigo es donde el enemigo está al límite de visión de lo que el juego se imagina pero aunque tú no lo veas el juego ya fijó la mira en el enemigo así estés detrás de un árbol o detrás de una pared blue el juego asimila como que si estuvieras en zona abierta porque ya te fijó la mira gracias al efecto de auto apuntado otro ejemplo de este es el famoso alzar mira el que todos practicamos y el que todos queremos perfeccionar pues déjenme decirle muchachos que esto de los indicios del juego no existía el auto apuntado no era como el de ahora y en estos vídeos antiguos pueden darse cuenta que el auto apuntado no es el mismo que el de ahora así que al alzar mira para dar todo cabeza es un exploit de mecánica muchachos un exploit de mecánica del juego dicho ya todo esto espero haber aclarado algunas dudas y haber clasificado lo que son bugs glitch y exploits para ustedes ok así que no se diga más déjenme saber en los comentarios que entendieron y que no entendieron para ver si lo puedo resumir en un comentario hay para ustedes si les gustó el vídeo denle like no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan que es un bug que es un exploit que es tal cosa y que sepan que el alzar mira es un exploit así que si no están suscritos suscríbanse y nos vemos un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós